Hola Este es el juego de mesa de Orión Orión, exactamente, que aquí Zoe nos va a comentar según leyó en el reglamento Tenemos un pergamino que viene a ser el tablero Que es el reglamento Que es el reglamento, y que hay en ese reglamento Zoe? Dice, esas son las reglas Ajá, muy bien Tenemos ahí, me lo vas a mostrar Tenemos unas fichas, ¿verdad? Bonitas Bonitas Y hay que acomodarlas Como les guste, no importa como lo hagan, no importa como lo salgan Y ahí tenés que armar una fila con unas fichas Y otra fila Y vas siguiendo a las grandes Vas poniendo una, dos Claro Y vas agarrando Ahora, una vez que tenés cada una de estas filas Y por turno empezamos a jugar Juega el primero Juega el segundo Tenés que agarrar las fichas Y después Si queda una ficha Si queda una ficha Si queda una ficha sobre el tablero El que sacó alguna Le ganó al otro Claro, como por ejemplo acá Vemos que vos estás por sacar Ya una de las últimas fichas Voy y saco yo Sacas vos la última Y me dejaste con una ficha sobre el tablero Por lo tanto pierdo yo Es un juego